La información nos lleva hasta Comas. Estamos en vivo con Marielena Mamani para que desarrolle la información. ¿Cómo estás? Adelante. Gracias Lorena, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y te comento que estamos en la cuadra 18 de la avenida Los Pinos, en el distrito de Comas. Y hemos llegado hasta este lugar porque ustedes pueden ver, esta avenida es una avenida bastante desolada. Los vecinos mencionan que es una avenida con bastante delincuencia en realidad. ¿Y por qué hemos llegado hasta aquí? Porque aquí ha ocurrido un hecho que ha conmocionado a las personas, de la cual ya están ardos. Ha habido un asesinato a un conductor de un vehículo, de un auto, quien finalmente, según las primeras indagaciones, ya había fallecido. Hasta el momento se desconoce cuál es su identidad. Él fue trasladado al hospital Sergio Bernales, en Coyique, donde finalmente se confirmó su deceso. Estamos aquí con uno de los representantes de esta zona, de su urbanización, y nos va a comentar qué tan frecuentes son estos hechos y también cómo fue lo ocurrido. Nos va a dar más detalles al respecto. Mire, señorita, eso ocurrió mañana en la noche aproximadamente, las nueve, nueve y media de la noche. Al escuchar los disparos, los vecinos estamos ya, que dice, alarmados, ¿no? Salimos todos, pero ya el señor estaba ya tirado y el carro ya se apareció, ¿no? Esta avenida es frecuentemente, total, los días de asaltos. Con armas, siempre con armas. Ahora, a raíz de ello, Lorena, quiero comentarte que los vecinos han tomado como iniciativa propia poner cámaras de seguridad. Ellos tienen acá alrededor de cinco cámaras en esta cuadra, ¿no?, que la han puesto de su bolsillo y también tienen sirenas. Pero todo esto, tras las promesas que les hacía la municipalidad de ponerles un sistema de seguridad que finalmente no se cumplió. Sí, efectivamente, señorita. Muchos vecinos han puesto sus cámaras propias. A nosotros, alcaldes, empezando por el señor Raúl Díaz, que nos prometió las cámaras, y ahora con el señor Ulises, igual. Promesas y promesas y documentos y documentos. Nosotros hemos dicho personalmente, señorita, a ver las cámaras igual, en tal fecha y nunca. Ahora, una de esas cámaras, justo, una de esas cámaras, fue la que grabó este lamentable hecho, ¿no?, en el que se observa como un hombre es... Se le arrebata el vehículo. Sí, efectivamente, le arrebata el señor. El señor ha traído como pasajeros, digamos, los pasajeros se han venido con el auto del señor. ¿Los delincuentes serían presuntos pasajeros? Presuntos pasajeros. Al momento de sacarlo al señor, primero han hecho un disparo al aire. Después le han metido dos balazos, el señor se quiso poner, colgarse del carro, pero lo han arrastrado, y ahí es donde ya se ha desvanecido el señor. ¿Cuántos disparos? Tres, uno han hecho al aire y dos al cuerpo, señor. Dos al cuerpo. Sí. ¿Y ustedes salieron apenas...? Salimos a todos, dice, todos los vecinos, estamos unidos en esta cuadra, 17, 18, pero lamentablemente ya el señor estaba ya agonizando, lo llevaron y creo que en el transcurso del camino, en el hospital ha fallecido, señor. Así es, Lorena. No sé si tengas alguna pregunta desde Estudios. No, María Elena, completo el reporte, escuchar también a los testigos y también veíamos las imágenes de lo que fue este nuevo asesinato, ¿no? Un taxista que acaba siendo acribillado, asesinado para robarle el vehículo que utilizaba como herramienta de trabajo. Muchísimas gracias por la información desde Coma. Es un distrito que, por cierto, se ha ampliado el estado de emergencia.